Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también, para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María la madre de Jesús le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Ana, era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada, y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo, ni de día, ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios, y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. En ese Evangelio, podemos meditar, como María Santísima, no fue un instrumento puramente pasivo, en las manos de Dios, sino, que cooperó a la salvación de los hombres, con fe y obediencia. Una espada, te atravesará el alma, le predice Simeón. Ella, enriquecida desde el primer instante de su concepción, con una santidad, en extremo singular, al aceptar el mensaje divino, se convirtió, en Madre Jesús. Y al abrazar la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente, como esclava del Señor, a la persona, y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia, al ministerio de redención. Ella, es corredentora, es decir, fue un instrumento, que ayudó a la redención. Pidamos en este día, por los méritos, de los dolores de Nuestra Señora, que alcancemos la santidad en esa vida, y la dicha eterna en el cielo.